otra vez cámara ya y bueno amigos nos estamos preparando pues para este nuevo proyecto que les traemos para el siguiente lunes espero que les guste y bueno nos estamos preparando y seguimos grabando como está bien de dónde te grabo de aquí que se vea tu cara que se ve machistoso con tu cara ok a ver ok cámara mi sembrero estoy grabando damelo ya